Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Como veis chicos, vamos a hablar del caso de las brujas de San Fernando, caso que me lleváis pidiendo un montón de tiempo, aunque ya está hecho en el canal, pues realmente lo he borrado ese vídeo porque tiene un montón de fallos, fallos muy grandes de los cuales vamos a hablar aquí, pero bueno, de alguna forma me excuso en el sentido de que, bueno, no investigaba antes como ahora, es de los principios, de los principios de ese caso y bueno, cometí un caso, o sea, unos errores bastante, bastante grandes. Ahora mismo, eh, tengo ganas de llorar ahora mismo, de verdad os lo prometo, porque este vídeo ya lo había grabado, o sea, llevaba una hora entera grabada cuando se ha ido la luz de mi casa y he perdido el audio entero de una hora completa grabada. De verdad, la persona responsable de que se haya ido de mi casa a la luz, bueno, del bloque entero, me voy a guardar para mí lo que pienso, pero estoy ahora mismo de muy mala leche, supongo que no será una persona responsable, pero ahora mismo estoy, imagínate, muy cabreada. En fin, voy a seguir, encima tengo hambre. Bueno, antes de comenzar, ya sabéis que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que tú ya te sabes y decirte que tengo un podcast donde hablo de sectas que sale nuevo episodio cada viernes y la verdad que os está gustando muchísimo. Muchísimas gracias por la acogida, porque hablamos de cosas muy turbias y el podcast es un formato perfecto para poder contarlo todo. Y pues no me voy a enrollar más, así que comenzamos antes de que se me vuelva a ir la luz de casa. En fin, comenzamos. Bien, chicos, para hablar de este caso nos tenemos que marchar a Cádiz, San Fernando, España, en el año 2000. No sé si os acordáis, pero en el año 2000 todo el mundo estaba como muy loquito porque se pensaban todos que iba a acabar el mundo, pero no, seguimos viviendo. El caso es que este caso pues inicia con una amistad de tres amigas, Clara, Iria y Raquel. Estas tres amigas eran sobre todo muy amigas, muy grupito el año anterior, que sería tercero de la ESO. La ESO, para quien sea fuera de España, es, bueno, pues la parte obligatoria, o sea, es los estudios obligatorios en España que finalizan a los 16 años con cuarto de ESO. Bueno, la cosa es que ellas el año pasado, en tercero de la ESO, fueron muy amigas, pero este nuevo curso, cuarto de la ESO, se estaban distanciando. Aún así, antes de centrarme en el tema de por qué se distanciaron y todo eso, os voy a contar un poco cómo eran ellas en grupo en un principio. Para poder hacer este caso me he valido de dos fuentes principales. Una de ellas es Criminopatía, os la recomiendo muchísimo si no la conocéis. Es un podcast, ella tiene un podcast que habla de este caso, que es de los que son pagando y eso, pero bueno, yo es que por ella pago lo que haga falta, porque es increíble. Y luego hay un documental aquí en YouTube que es de Jorge Colomar, quien es un investigador privado, que es, bueno, un documental. Este hombre tiene varios documentales, ya ha hecho algunos casos que ha hecho este hombre. Y pues está muy bien porque es un poco como Crims, en el sentido de que habla directamente, o sea, entrevistan directamente pues con familiares, testigos y policías, ¿no? Y una de las personas que salen hablando en un principio es Juan Néstor Carral, quien fue profesor de ética de las tres amigas el año anterior a los hechos. Y resulta que a él le gustaba mucho, o sea, le llamaba mucho la atención estas tres chicas porque eran muy diferentes al resto. O sea, tú cuando eres adolescente lo que quieres es un poco como formar parte del rebaño, ¿no? ¿No? Seguir a todo el mundo, destacar implica de alguna forma pues que los demás se puedan llegar a meter contigo, todo eso, ¿no? Y estas tres chicas les gustaba llamar la atención, ser diferentes, vestían todas de negro, tenían un humor muy ácido, se les notaba inteligentes, rápidas, ¿no? Y pues realmente conectaron muy bien tanto el profesor como ellas, quienes podían tener unas conversaciones interesantes. Os voy a describir cómo eran cada una de las chicas, vamos a comenzar por Clara García Casado, quien tenía 15 años para el momento de los hechos. Recuerdo año 2000. Ella era la más extrovertida de las tres, todo el mundo la describía como una chica muy inteligente, muy madura, para poder comunicarse con todo el mundo perfectamente, o sea, le daba igual hablar con una persona mayor, con un profesor o con un niño, ella sabía muy bien expresarse y era pues una chica muy dulce y además tenía ese punto todavía de inocencia porque le encantaban pues los unicornios, el rosa, la purpurina, que bueno que eso puedes tener 50 años y que te sea gustando, o sea, a mí me encanta todo eso. Después tenemos a Iria Suárez, de 15 años también, quien era la más inteligente y por así decirlo la cabeza pensante. Era como que Clara era la que se comunicaba, Iria era la inteligente, la que tenía los planes y sobre todo la que marcaba un poco la estética y los gustos del grupo porque a las tres les gustaba muchísimo el tema de lo paranormal, las cosas ocultistas, el esoterismo y era como ella, era como la que más sabía, como la experta de ese mundo. Y después tenemos a Raquel Carles Torrejón, de 16 años, ella era un año mayor que sus otras dos amigas porque había repetido curso y también repetiría tercero de la ESO, o sea, en cuarto ya no estarían juntas. Ella era la más introvertida y la que más le costaba comunicarse, pero era la fiel amiga, o sea, ella seguía a sus dos amigas a donde fuera. La cosa es que en un principio este grupo comenzó con Carla y con Raquel y luego se les unió Iria a las tres. Por otro lado, las tres amigas tenían una situación familiar completamente distinta que evidentemente les marcó de alguna forma también su forma de ser. En el caso de Raquel, claro, tenían una situación familiar muy complicada. Su madre, Francisca Torrejón, era una mujer que no se pudo hacer cargo de ella cuando nació de Raquel porque no pudo, porque no quiso y pues se la dejó a un familiar, quien este familiar pues perdió la vida y tuvo que finalmente Francisca hacerse cargo otra vez nuevamente de su hija. Esto provocó en Raquel muchos problemas, bueno, pues porque en casa no le cuidaban como se debe de cuidar a un adolescente o a un niño. Además que su madre tiraba mucho de servicios sociales como para comer, pedía comida y todo eso, que no hay ningún tipo de problema. No me malinterpreteis, en mi familia se ha tenido que utilizar también servicios sociales cuando no se ha podido llegar a fin de mes. O sea, es una completa realidad, pero por contrapartida la madre hacía fiestas en su casa, se la pasaba tru-cu-trú y tru-cu-trú. Entonces, bueno, y las familias de alrededor todo el rato pues le llamaban la atención. Entonces te puedes imaginar la clase de infancia. Por otro lado, el padre de Raquel era adicto y cuando fue la niña pequeña desapareció, pero luego volvió a la vida tanto de su madre como de ella. Y esto fue justamente para cuando más o menos suceden los hechos y se notó que Raquel pues no estaba pasando en un buen momento, sobre todo por lo que le estaba pasando en casa. Por contrapartida tenemos a Iria, quien es todo lo contrario. Su familia era todo lo contrario, pero eso no tiene por qué significar algo bueno. Porque resulta que ella provenía de una familia de militares de alto rango, perdón. Porque resulta que en Cádiz está rota, que está la base naval básicamente. Entonces, por ende, hay muchísimos militares por esa zona. Y pues no sé si es porque eran militares o era por su forma de ser. Los padres de Iria la tenían súper protegida, en plan excesivamente. Pero no de una forma buena, porque ella tenía una falta grande de cariño y de que se preocuparan por ella. Porque no era te protegemos para bien, sino que te protegemos para tenerte así. Pero eso no significa amor, tú me entiendes, ¿no? Por otro lado, yo os he dicho que Iria era como la que más sabía sobre el tema esotérico y todo eso. Y también se debía esto a que en su familia había familiares justamente que eran sensitivas, que sabían sobre las cartas del tarot, medium y todo eso. Y luego tenemos la situación familiar de Clara, quien es la más estable. Evidentemente, pues en todas las familias pasan cosas, pero era una familia bien avenida, que los padres demostraban amor a sus hijos todos los días. O sea, todo súper bien. La cosa es que ya hacía algún tiempo Clara se había distanciado, se había desmarcado bastante de Iria y de Raquel. Entre otras cosas porque las dos amigas, Iria y Raquel, se la pasaban haciendo la ouija, hablando de cosas oscuras, pero cosas oscuras muy turbias, ¿sabes? O sea, rituales, hablar de hacer el mal, contactar con demonios, o sea, cosas bastante turbias. Y ya no era divertido, ya no era a una ouija cuando me vi de excursión a la montaña, sino que ya estaban empezando a ir por unos derroteros bastante espeluznantes. Y esto a Clara no le estaba gustando. Decide poner espacio entre sus dos examigas en este momento. Además que algunos testigos, compañeros de clase de las amigas para ese momento, dijeron que hubo una discusión, ¿no? Que no saben realmente lo que pasó, pero que en un momento dado se escuchó a Clara gritar, se acabó, yo no aguanto más, y como que la amistad se cortó. Además de esto hay que sumarle que Clara comienza a salir con un chico, Manuel Alejandro, al cual le voy a llamar yo Manuel, y que pues está muy bien con él, está enamorada, es su primer amor, y pues el tiempo que antes pasaba con estas dos chicas, lo decide pasar con su novio. Sin embargo, esta separación sobre todo le afectaría muchísimo a Iria, que le causaría muchísima frustración. Ella se tomó el hecho de que Clara se apartara de este grupo de amigas como una traición. Y además, por el lado de Raquel, ella seguía a Iria a todas partes. Entonces era como que esta rabia se iba retroalimentando entre las dos. Además, cuando eran tres, ya de por sí, eran diferentes al resto. Y ahora que solamente era Iria y Raquel, aún eran más diferentes, aún se les notaba más oscuras. Mucha gente decía que Iria provocaba mal rollo. O sea, que la forma, el aura que ella tenía provocaba mal rollo. Además, entre ellas comenzaron a hablar sobre, bueno, sobre reglas y misiones que tenían que cumplir. Decían que tenían un demonio protector, que era Demon, y que este demonio les había mandado una misión muy importante. Porque al parecer, según ellas, claro, la máxima satánica es acabar con la vida de quien te ha dado la vida. Ellas no estaban planeando acabar con los padres ni nada, sino con alguien. O sea, estaban empezando a abarruntar esa idea en su cabeza. Cuando en España sucedió una cosa terrible que dejaría a todo el mundo en shock y que para ellas eso serviría como la confirmación de que tenían que hacer eso de lo cual estaban pensando. ¿Qué es esta noticia? ¿Qué es este hecho? Bueno, pues ahora os voy a hablar de José Rabadán. Y nos vamos a trasladar de Cádiz a Murcia. Seguimos en España. Nos vamos a ir al barrio Santiago el Mayor, donde en este barrio vive una familia que son los Rabadán, una familia muy querida. Y esta familia consta del padre, Rafael Rabadán, de 51 años, quien había sido boxeador, un tío grande, fuerte, y que en este momento estaba trabajando como camionero y era el único sustento que traía a casa. O sea, nadie más trabajaba en esta familia. Era un hombre muy querido, muy conocido por la gente del barrio y que además era un hombre muy firme con las ideas de sus hijos. O sea, él, no voy a decir autoritario, pero sí que voy a decir estricto. ¿Me entendéis, no? Luego tenemos a la madre, Mercedes, de 54 años, quien era ama de casa y cuidaba de sus dos hijos. El mayor, José Rabadán, de 16 años, y la pequeña, María, de 9. Además, bueno, María tenía síndrome de Down, entonces, pues por eso además, Mercedes estaba como más encima de la niña, ¿no? Cabe recalcar que la relación entre José Rabadán y su hermana era estupenda. Desde que nació María, José se volcó en su hermana muchísimo, la quería infinito. Bueno, la cosa es que nos vamos a centrar en José. José era un chico muy educado, un chico que podía hablar con todo el mundo, pues eso, sobre todo, muy educado. Es más, las madres de los amigos de José decían, ay, a sus hijos, ay, podría ser como José, que es muy buen niño, que se porta siempre muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Pero a la vez, José era una persona un poco taciturna, con ese aura triste, que no hablaba mucho, un poco especial, ¿no? O sea, un niño quizás algo diferente. Él estaba estudiando, por cierto, en el Instituto de Enseñanza Mediana Mariano Vaquero, y era muy mal estudiante, porque sacaba malas notas y porque no quería estudiar, o sea, no le gustaba nada. ¿Qué es lo que quería hacer él? Pues él se quería pasar la vida jugando a videojuegos en su cuarto, en su habitación, sobre todo al Final Fantasy VIII. Es lo que él quería hacer y evidentemente sus padres le decían, no, o sea, te puedes imaginar, sus padres no permitían que él estuviera jugando absolutamente todo el día. Por eso mismo, Rafael ponía mucho empeño en que su hijo fuera a la escuela, le machacaba mucho con los deberes, pero a su vez, Rafael era muy cariñoso con su hijo y le regalaba, le hacía algunos regalos, o sea, más de uno. Bueno, él le regaló, por supuesto, la videoconsola, el Final Fantasy, y todo eso se lo regaló su padre, y también le regaló una katana, una espada japonesa, porque a José le encantaban los samuráis. Sin saberlo, con este regalo, con esta katana, Rafael estaba sentenciando su vida y la de los suyos. Y es que José comenzó a juguetear en su cabeza con la idea de deshacerse de su familia. Era una idea que llevaba ya dándole vueltas un tiempo, sobre todo por el hecho de hacer lo que él quería, él quería ser libre. Pero esta idea comenzó a tomar fuerza, sobre todo la noche del viernes 31 de marzo al sábado 1 de abril. Esa noche José no durmió, o sea, se la pasó la noche dando vueltas, pensando que esta idea que él había tenido la podía llevar a cabo. Entonces, como un poco antes de las 6 de la mañana, José se levanta, coge la katana y se va a la habitación de su padre. Y en la habitación de su padre, es que ahí, en la cama de matrimonio, no estaba la madre, porque la madre estaba durmiendo con María, con la niña pequeña, con la hermana, porque no sé si estaba enferma o le daba miedo, o era ver, estaba durmiendo con ella. Entonces, José se queda con la katana en la mano y la pone hacia arriba, así, o sea, en posición de bajar, durante unos segundos pensando, ¿y si lo hago? Tanto que lo acabo haciendo. Dio dos golpes fuertes, justamente con la katana, tan fuertes, que dieron en la cabeza de su padre, llegando hasta el cerebro, salpicándole incluso, pues, esto a José. Después de esto, instintivamente, Rafael puso las manos, perdiendo algunos dedos, y pues Rafael continuó cinco veces más en la parte de la cabeza y otras cinco en la parte del pecho. Todas y cada una de estas, de estos golpes, puedes decirlo, eran fatales, o sea, con uno, el padre ya hubiera perdido la vida, pero, pues no sé si porque era muy grande o lo que sea, él, sintió todas, porque fue después de todas estas, estos golpes, que perdió la vida, o sea, es algo tremendo. Claro, ya no solamente algo tremendo que estás haciendo, sino, verlo. O sea, es un chaval de 16 años, que acaba de hacer algo completamente atroz contra su padre, pero es que eso, tuvo que tener algún tipo de ruido, ¿no? O sea, Rafael tuvo que gritar en algún momento. Evidentemente, esos gritos, llegaron a la habitación de María, donde estaba Mercedes también. Quienes, imagínate el terror, de ver como, después de haber escuchado eso, la puerta se abre, y ves a tu hijo, con una katana, y todo manchado. y sabes que ahora te toca a ti. Así que, efectivamente, José Rabadán, hizo lo propio con su madre, y con su hermana. Su madre, para protegerse a ella, y a su hermana, perdió varios dedos también, poniendo instintivamente las manos. Sin embargo, pues, la katana se rompió. Así que, José Rabadán fue a por otro elemento. En este caso, un... y finalizó la tarea, primero con su madre, su hermana llorando desconsolada, al lado, y pues hizo lo propio con su hermana. Entre todos, o sea, entre los tres, tenían 80 puñ*****s. Después de eso, llevó a su hermana a la bañera, e intentó también hacer lo mismo con sus padres, pero pesaba mucho, así que los dejó tal cual. Y pues, se bañó, se duchó, se cambió la ropa, les quitó a sus padres unas 15.000 pesetas. Anteriormente, hace, bueno, hace bastantes años, entre los finales de los 90, principios de los 2000, justamente, en España se cambió la moneda. Antes eran pesetas y ahora son euros. Y pues, eran 15.000 pesetas que son unos 90 euros aproximadamente. Se cambió y se fue hacia la estación de trenes porque él pensaba ir hasta Barcelona porque estaba hablando con una chiquita online y pensaba ir hasta allí. Esta chica, cuando se enteró que él iba a ir y por las noticias se enteró de lo que había hecho con sus padres, tuvo un ataque de ansiedad y pasó mucho, mucho tiempo con muchísimo miedo pensando en la situación. Se lo contó a su madre y pues lo pasó realmente muy, muy mal. Por otro lado, a la mañana siguiente, varios vecinos escucharon que esa noche sobre todo la niña María gritaba, no se escuchó mucho y claro, hay que recordar que todo el mundo en esa zona se conocían. Entonces, entre que la niña chilló y que el día siguiente nadie de la familia Rabadán salía de casa, se comenzaron a preocupar así que varios vecinos fueron a llamar a la puerta de la casa de esta familia, nadie abría, entonces se preocuparon muchísimo, llamaron a emergencias, entraron en la casa y cuando entraron se dieron cuenta de la escena súper dantesca. Hay un documental sobre José Rabadán que podéis encontrar, no recuerdo dónde, os lo dejaré si me acuerdo escrito o donde sea en la cajita de información, pero hay un documental de la vida de este hombre, de José Rabadán que él ahora pues ha rechocado su vida y se ve la casa, se ve, o sea, se ve tal cual la casa, no se ve a la familia pero, o sea, las imágenes son bueno. La cosa es que José Rabadán pues acabaría siendo detenido, es más, él llamó a un amigo suyo contándole lo que había hecho y este amigo le dijo creo que debería ser a la policía, bueno, lo acaban deteniendo, pero ¿qué pasa? que en este momento, o sea, estábamos en un momento histórico, ¿por qué? porque en este momento justamente entre el 1999-2000 se hizo la reforma de la ley del menor, ley súper polémica y de la cual ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y de la cual vamos a hablar un poquito más en profundidad más adelante y voy a dar mi opinión pues como tú puedes dar la tuya y aquí estamos para eso y no pasa nada de dar opiniones distintas y no hace falta enfadarse, ¿vale? Venga, pues bueno, el caso que la ley del menor en este momento indicaba que tú eras considerado pequeño hasta los 16 años, a los 17 ya eras juzgado como un adulto, pero cuando se cambia esta ley en ese momento pasas a ser adulto a partir de los 19 o sea, los 17 todavía sigue siendo pequeño entonces tiene los dos beneficios de ser pequeño que es básicamente que no vas a la cárcel sino que vas a un reformatorio bueno, realmente tiene algunos matices pero más o menos es eso lo que pasa que justamente cuando se cambia esa ley en este momento en el año 2000 todavía no había entrado en vigor entonces José Rabadán con 16 años pasó unos días unos meses en la cárcel en la cárcel de mayores hasta que luego fue finalmente efectivamente cambiado a un correccional para niños tú me entiendes como te puedes imaginar este caso fue tremendo o sea, este caso fue increíble y pues se enteró todo el mundo es más yo me acuerdo yo no sé si es que me acuerdo de cuando era pequeña o que lo vi en ese documental pero yo sé que vi que en Telecinco salía pues la presentadora hablando sobre lo que había sucedido en Murcia con la familia Rabadán y que se buscaba todavía al niño que se creía que era el principal sospechoso y efectivamente ¿no? y entonces además la cara de José Rabadán pues salió en todas las partes o sea fue algo como su personado y claro imagínate a Raquel e Iria que tenían esos pensamientos tan oscuros de repente ver en las noticias a José Rabadán que había hecho eso tan atroz contra sus padres y además en España cada dos por tres en ese momento se hablaba sobre la ley del menor y como que todavía con 16 años eres bueno con 16 años más se había modificado eres niño y te vas a beneficiar de pues eso ¿no? que básicamente no vas a ir a la cárcel entonces para ellas ver eso en la tele fue la confirmación de bueno pues ya está vamos a acabar con la vida de alguien simplemente porque un demonio random que nosotras nos hemos inventado nuestra cabeza nos lo ha mandado y además porque queremos saber qué es lo que se siente es así como el 26 de mayo del año 2000 Raquel e Iria que ya llevan mucho tiempo sin hablar con con Clara deciden llamarla y quedar con ella en un parque una esplanada que se llamaba El Barrero está esplanada ahora mismo es un parque y además tiene el observatorio de la marina ahí o sea es un edificio bastante como una torre y pues deciden hablar con ella Clara en un principio está como que no entiende ¿no? porque ellas dos quisieran hablar nuevamente con ella pero decide que sí que bueno que estaría bien volver a hablar con Raquel e Iria que al fin y al cabo han sido muy amigas de ellas durante mucho tiempo Clara ese día 26 de mayo hablaría con su novio hablaría con Manuel y le diría mira que hoy voy a quedar con Iria y con Raquel ya te contaré a Manuel no le hacía ninguna gracia que ella se juntara con estas dos pero bueno al fin y al cabo que iba a hacer no podía hacer nada la cosa es que esa noche la noche del 26 de mayo Clara no regresa a casa y esto era algo tremendamente extraño porque ella era una niña muy buena ella no era desobediente ella siempre estaba a casa a la hora que se decía o sea era algo tremendamente raro así que a las 8 de la mañana del día siguiente el padre va o sea está esperando la comisaría para poner la denuncia por la desaparición de su hijo a su vez la madre de Clara estaría llamando a todas las amigas y bueno pues al novio al fin y al cabo de Clara para preguntar si alguien sabía dónde se había metido ellos tenían la esperanza de que yo que sé de que al final Clara estaba en la adolescencia pues yo que sé me enfado con mis padres y me piro pero era algo extremadamente extraño la cosa es que la madre de Clara habla con el novio con Manuel y le cuenta eso que no ha regresado y Manuel le contaría tanto a la madre de Clara como a la policía más tarde una cosa que pasó esa noche que a él le resultó muy extraña resulta que él como su novia estaba con sus amigas con Iria y con Raquel pues él se fue con sus amigos pero como cerca de la medianoche se encuentra a Raquel y a Iria en el sitio donde él estaba con sus amigos iban pues con unas cervezas y tal y las notó extremadamente contentas y riéndose y como muy felices y además se dio cuenta que Iria llevaba un peto tejano muy manchado de lo que parecía ser barro pero la sangre seca puede llegar a parecer barro y más de noche la cosa es que evidentemente Manuel que sabía que Clara tenía que estar o que le había dicho ella que iba a estar con Iria y con Raquel no estaba o sea estaban las dos amigas solas y claro se acerca a ellas y le le preguntan donde está donde está mi novia donde está Clara y ellas dos Iria y Raquel le dirían a Manuel que es que ella se fue a su casa y esto a Manuel le pareció raro pero bueno sin más o sea vale pues bueno pues yo que sé mañana por la mañana la llamo pero claro cuando a primera hora de la mañana recibe la llamada de la madre de Clara diciendo que la niña no ha aparecido pues claro se pone muy nervioso y todo esto le parece extremadamente raro tan raro le parece que Manuel por su propio pie y teniendo esa cosa ese pensamiento esa mosca detrás de la oreja ese presentimiento terrible presentimiento decide ir él solo esa mañana al parque a la explanada del barrero donde supuestamente estuvieron Raquel Iria y Clara y que se encontraría en ese parque efectivamente a Clara sin vida de una forma terrible ahora os voy a hablar de cómo se encontró a Clara pero quería hacer una reflexión con respecto a qué fuerte que un chaval de 16 años o sea evidentemente lo que le ha pasado le ha pasado a Clara pero que a este chaval se entere al final que pues que han acabado con la vida de su novia probablemente su primer amor o sea eso es una losa eso es un un caldo de cultivo de traumas para más adelante que es muy fuerte evidentemente los padres estaban absolutamente destrozados o sea en un principio en un principio no sabían que era ella pero bueno la policía básicamente recibió la llamada por parte de Manuel de que ahí había un cuerpo y cuando fue pues la policía la comitiva judicial el juez y todo eso pues a ver el cuerpo efectivamente pudieron constatar que era Clara Clara tenía 32 estocadas en su cuerpo aunque lo más profundo era aquí que eso fue la causa principal por la que ella perdió la vida tenía sobre todo la cara y la parte de aquí destrozadas y lo que en un principio despistó a la policía es que ellos llegaron a pensar que el culpable de todo esto era Manuel porque al final era el novio por estadística en caja y después fue él quien la quien la encontró pero finalmente se dieron cuenta de que no fue él él tuvo que ir a comisaría y todo eso pero es que además Clara apareció con toda la ropa o sea ella estaba completamente vestida en un principio llegaron a pensar que podía ser bueno pues al final algo pero resultó ser que no y bueno pues tenían todavía que analizar muchísimas cosas esto evidentemente cayó como un jarrón de agua fría en todo el pueblo en todo San Fernando que al final es un lugar bastante chiquitito donde prácticamente todo el mundo se conoce cuando en los periódicos salía la noticia de lo que le había pasado a Clara la gente estaba absolutamente alucinando entonces empieza una investigación policial evidentemente y teniendo en cuenta el primer testimonio de Manuel quien fue como os he dicho el primer sospechoso que o sea lo que tuvo que hacer la policía fue contrastar o sea él tenía una cuartada porque básicamente todos sus amigos sabían que o sea mucha gente estuvo con Manuel esa noche porque Manuel estuvo como una especie de botellón esa noche o sea todos dijeron que sí que él que él estuvo ahí que tenía una cuartada perfectamente sólida entonces él pudo contarles a la policía lo que yo os he contado que esa noche aparecieron Raquel e Iria sola sin Clara cuando Clara había estado con ellas supuestamente que Iria estaba como manchada y que además ellas eran teóricamente las últimas que vieron a Clara conmigo entonces la policía aparte de hablar con familiares amigos tal no sé no sé no sé cuánto también fueron directamente a casa de Raquel e Iria vamos a comenzar con Raquel porque fueron a casa de ella hablaron con la madre y le pidieron a Raquel por favor que les acompañara a comisaría para que ella les contara pues su versión de los hechos Raquel dijo que sí que quería acompañarles sin ningún problema y la policía cabe recalcar que en ese momento ellos no tenían ningún tipo de orden de registro de la casa entonces ellos simplemente lo que podían hacer en ese momento era observar y ya está Raquel tardó un poco porque se tenía que duchar les pidió a los oficiales a los agentes poder ducharse antes de salir de casa y ellos vieron perfectamente como Raquel escondía en un momento dado algo en una maceta pero repito ellos no podían hacer nada porque no tenían una orden de registro y después no querían decirle nada rollo Raquel ¿qué es eso? ¿qué estás guardando? no le quieren decir nada porque querían que ella estuviera relajada la querían tranquila para que ella fuera soltando y no se cerrara en banda por otro lado otros policías otros agentes fueron a casa de Iria con exactamente el mismo procedimiento hablar con la madre en este caso la madre era mucho más protectora y decirle preguntarle a Iria si les podía acompañar a ellos a comisaría Iria dijo que sí en el caso de Iria a los agentes les sorprendió dos cosas una de ellas era que Iria tenía una venda aquí en el brazo evidentemente le preguntaron ¿qué es eso Iria? ¿qué te ha pasado en el brazo? y ella dijo que es que fue pues un cubata que se rompió y le cortó ya eso para empezar un cubata aquí aquí es raro teniendo la mano pero aquí es raro y después otra cosa que les llamó la atención a los agentes fue que en casa de Iria había ropa tendida secándose y entre esa ropa tendida había un mono un peto tejano exactamente lo que había dicho Manuel el novio declara que no tiene por qué significar nada pero qué rápido que llegas por la noche de que te has manchado y lo primero es lavar la ropa quiero decir yo en mi casa igual yo estoy loquísima pero yo si me he puesto una ropa y me la ha manchado la pongo para lavar pero no necesariamente se lava insofacto sino que de una noche a la mañana pues igual pongo la lavadora pasado sabes que no la pongo en ese momento entonces qué prisa tenían por estar lavando la ropa tú me entiendes total las dos chiquillas fueron a comisaría fueron a la vez pero fueron separadas fueron en dos salas de interrogatorios distintas para ese momento a Clara ya se le había hecho la autopsia se había determinado que como ya os había dicho ella tenía 32 estocadas en el cuerpo y además golpes o sea se ensañaron muchísimo con ella o sea era una barbaridad lo que hicieron pero es que las estocadas que tenía Clara en el cuerpo eran muy llamativas el forense observó que el patrón de estas estocadas era corte y una puntillita un pincho arriba eso normalmente significa que tiene la punta doblada ¿no? por lo que sea entonces lo que hace es un corte y una puntillita arriba porque no es recto sino que está así y ese ese pinchito pincha nunca mejor dicho total Iria está en la sala de interrogatorios en este caso ella sería interrogada por el comisario de la brigada ¿no? de esa comisaría y en esa sala de interrogatorios estaría presente también el forense que había hecho la autopsia a Clara entonces lo primero que le dice el forense es Iria querida quítate la pues eso el esparadrapo lo que tengas ahí bueno el esparadrapo no era era una venda porque era un corte muy grande era un corte de puntos y le dice bueno pues eso que te quites por favor la venda porque quiero ver el corte que tienes pues Iria da mil explicaciones diciendo que ha sido con un pues con un cubata cabe aclarar que Iria estaba súper subidita iba en plan chulísima en fin y el forense se da cuenta que Iria tiene el mismísimo patrón que Clara tenía en su cuerpo corte y pinchito y se lo dice le dice sabes que tu amiga Clara la que ha aparecido sin vida tiene el mismo patrón de estocadas en su cuerpo en ese momento Iria que iba tan de chulita se caga viva se pone pálida y empieza a titubear y empieza a dar pues a que no le salen las palabras se le seca la boca y la policía ya empieza ahí uy aquí tenemos algo por otro lado en la otra sala estaba Raquel muy nerviosa muy nerviosa y haciendo preguntas como donde está Clara que le ha pasado que le puede pasar a las personas que le han hecho eso a Clara tú me entiendes no entonces ahí también por su parte el policía que estaba ahí también empieza a apretar un poquito con mucha psicología un poquito un poquito hasta que Raquel se derrumba cuando se derrumba y cuenta hemos sido nosotras en plural en so facto le leen sus derechos y van a la sala donde está Iria con los dos agentes le dicen dejar ya a Iria porque Raquel ha confesado pero en ese mismo momento cuando los policías dicen parar con Iria ella ya también estaba confesando o sea las dos ya confiesan que ellas fueron las que acabaron con Clara en el momento en el que ya comienza la confesión toman una confesión completamente oficial después de eso van a la esplanada del barrero donde se encontró a Clara y hacen una reconstrucción de los hechos entonces pues un montón de policías con las chicas irían a este parque una oficial una policía se interpretaría por así decirlo a Clara y que las dos harían sentir a Clara cómoda porque claro es que ella hacía mucho tiempo que no quedaba con ellas dos ¿no? y entonces se creó como una buena energía entre las tres fueron hasta el parque este del barrero donde se puede ver bien las estrellas se puede uno tumbar en el suelo y así van preparadas con un y se pusieron pues Raquel Clara e Iria entonces en un momento dado tanto Raquel como Iria se levantan Iria se pone por la parte de atrás de Clara le tapa los ojos y con los ojos tapados Raquel da la primera estocada y después lo que haría Iria sería coger de los brazos a Clara para que Raquel continuara dando es más decía sigue 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 eso se escuchó porque por la zona pues había militares un militar lo escuchó lo que pasa pues que su superior dijo pues eran unos niños haciendo cualquier tontería y como Iria estaba sujetando a Clara Raquel sin querer le cortó el brazo los oficiales que estaban presentes en esta reconstrucción dijeron que Iria y Raquel representando haciendo esta reconstrucción de lo que pasó no parecían amedrentadas no parecían avergonzadas no parecían no 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 se les notaba incluso que esto les estaba pareciendo divertido y es en este momento cuando vamos a hablar de el pedazo de error que tuve en el vídeo anterior a este en mi defensa voy a decir aparte que vuelvo a repetir que hace dos años pues no tenía los recursos que tengo ahora no recursos materiales sino recursos mentales que tengo ahora de cómo se debe de investigar o buscar información más bien pero es que además este error del cual os voy a hablar lo han cometido aparte de otros creadores de contenido porque es así medios de comunicación muy potentes como por ejemplo Infobae que yo utilizo muchísimo Infobae o Cuarto Milenio bueno y un montón un montón de programas en plan Telecinco cosas así y es un error máximo y es que resulta que cuando se habla de este caso siempre se pone unas fotos de en este caso Iria y Raquel referente a que son ellas bueno pues de Iria y Raquel solamente tenemos las fotos de cuando son trasladadas del coche policial al juzgado o a la cárcel no sé y también del momento de la reconstrucción no se tiene fotos de ellas no hay entonces las fotos que se han utilizado siempre de Raquel e Iria no son ellas pero es que no es que no sean ellas es que esas fotos son de unas chicas que fueron víctimas de un caso terrible entonces se está diciendo que unas víctimas fueron las que acabaron con Clara entonces es algo como muy en plan eh tío es que esto es muy fuerte alguien lo debió poner y todo el mundo o sea pero rollo que es que buscan información de este caso y os van a salir las fotos de estas personas y no es cierto o sea es que es muy loco como se ha expandido estas chicas eran Olga Pukova Baria Kuzmina y Ania Korokova y luego había una víctima más quien es Andrei Sorokin estas cuatro personas fueron víctimas de un loco y su novia o sea loco real que acabó con cada uno de ellos de una forma atroz por también un ritual satónico que él se sacó de yo que sé de la oreja se lo sacó y los o sea acabó con cada uno de ellos dándoles 666 estocadas o sea yo creo que no hay cuerpo para tanto 666 y se parte de ellos de las personas que yo te acabo de decir muy fuerte si queréis algún día puedo traer este caso lo que más adelante porque este caso me lo van a a quitar bastante rápido entonces si queréis un poquito más adelante podemos hablar de este caso seguimos entonces con la investigación policial porque aunque se tenga ya tanto pues una declaración oficial o sea ellas dos declararon que eran efectivamente las culpables y además se había hecho incluso pues la reconstrucción de los hechos tenían todavía que investigar bastante la policía hicieron registros tanto en casa de Iria como la de Raquel comenzamos con la casa de Iria que la policía la verdad es que se quedó absolutamente muñeca cuando entraron a la habitación de esa chica cabe recordar que Iria era la cabecilla del grupo y la que supuestamente sabía más sobre todo el tema del ocultismo y todo eso entonces en su habitación encontraron aparte de un montón de libros que hablaban de todo ese mundo también entraron en su ordenador y en su ordenador en modo oculto tenía un montón de escritos y de cuentos cuentos o relatos que hablaban básicamente de acabar con gente de forma súper heavy o sea de una forma muy bestia con muchísimos datos y con cosas muy escabrosas que una niña de 15 años no tiene por qué estar leyendo además de eso tenía un montón de escritos que hablaban sobre ella sobre lo narcisista diciendo yo nunca he jugado con muñecas y siempre me han llamado loca pero realmente no estaba loca sino que era libre cosa que los demás nos atrevían bueno pues este tipo de cosas todo el rato además tenía un relato que ella había escrito tan solo tres meses antes de los hechos un relato escrito por ella nuevamente que era exactamente igual que lo que ellas dos hicieron con Clara o sea eran en este caso el relato eran cuatro amigas que acabaron con una de ellas porque se distanció del grupo y además en este relato luego venían los policías a investigar y ellas las protagonistas de este relato decían no 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 nos va a pasar nada porque somos pequeñas además de eso además de este relato y muchos otros no porque o sea es que quiero que entendáis que no son cosas ocultistas que no es tarot que no es la ouija que no es no 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 es que son cosas que no son ocultistas estoy hablando de o sea de ese tipo de lectura y luego otra cosa que a mí es que me da una rabia que no puedo es que tenía un montón de recortes de prensa concretamente de la revista Pronto donde hablaban de la ley del menor y donde hablaban sobre los cambios y sobre básicamente ella sabía y por ende Raquel sabía que ellas cometían este hecho tan asqueroso tan terrible y que no les iba a pasar prácticamente nada o sea ellas lo sabían eran conocedoras de ello y por eso lo hicieron en ese momento ah y por cierto también encontraron un escrito donde estaba detallado punto por punto la coartada que ellas iban a contar a la policía que efectivamente es la que le contaron a la policía o sea detallado punto por punto todo en el registro de la casa de Raquel no encontraron tantas cosas escabrosas pero sí que encontraron pues muchísimas cosas ocultistas y mucha carta del tarot que bueno a ver hasta aquí que yo tengo las cartas del tarot a mí me encantan y yo las uso muchísimo es una cosa que que me flipa las cartas del tarot vale perfecto o sea casi me da un ataque porque he apagado el micro o sea hoy las cosas no están yendo muy bien mercurio retrogrado o algo así bueno la cosa es que me estoy poniendo histérica que no sé hasta donde he hablado que yo tengo las cartas del tarot que os las enseño que las tengo y que yo me quiero tatuar una de las cartas del tarot yo las uso muchísimo a mí me encanta el mundo ocultista lo esotérico me flipa y a muchos de vosotros también o sea yo lo sé pero es que ese no es el problema justamente o sea no pasa nada porque te guste eso pero es que ese no es el punto tampoco o sea estamos hablando de algo muchísimo más retorcido la cosa es que en casa de Raquel tenía varias huijas pues que ella además tenía en su mesita cuatro cartas del tarot que había sacado que eran la la luna la torre la doncella claro estos lo vas a pensar es como la confirmación en su cabeza de lo que pasó esa noche la torre la torre porque estaba como un edificio el observatorio de la marina la doncella clara clara y luego estaba la luna porque entre otras cosas ellas fueron al parque del barrero para tumbarse a ver las estrellas de la luna o sea esto no es como una premonición pero al final tú las cartas las utilizas como quieras no tiene por qué ser para leerte el futuro pero es como que yo creo que le salió eso o ni siquiera le salió igual lo eligieron es que vete tú a saber y fue como en plan ya está sabes o sea lo tenemos por otro lado en casa de Raquel en la maceta os acordáis que ella antes de que la policía se la llevara voluntariamente a la comisaría y todo eso ella guardó algo en una maceta bueno pues ahí estaba que efectivamente tenía la punta doblada tal y como dijo el forense después las ropas las ropas de cada una de ellas la de tanto iria que era el peto ese tejano como la de Raquel estaban lavadas ya no había restos de hemáticos pero sí que tenía fibras de la hierba que crece en el parque de Barrero del Barrero tal y como tenía también Clara situando a las tres en el mismo sitio que había una confesión por su parte pero todo esto cerraba el caso por completo por otro lado la actitud tanto de iria como la de la de Raquel era asquerosa eran o sea estaban justo haciendo lo que ellas querían ser el centro de atención en el momento en el que después de hacer la reconstrucción en el lugar de los hechos fueron una vez más a comisaría iria se quedó dormida en el calabozo como si no pasara nada en otro momento las dos juntas se pusieron a cantar y a cuchichear y en otro momento diferente que las estaban transportando en el coche policial se pusieron a cuchichear entre ellas en la parte de atrás y a reírse y la policía dijo que estáis haciendo o sea os calláis la boca por respeto a la que acabáis de hacer ahora mismo o sea me dan ganas de decir cosas que no puedo decir la cosa es que ellas dos que eran muy de chulitas bueno pues confesaron también que esta no era la primera vez que lo intentaban que sí que lo hicieron o sea ellas en este momento pues ya acabaron con la vida de Clara pero que lo habían intentado una vez anterior y esto fue en el centro comercial Bahía Sur ellas ya llevaban un tiempo pensando en querer acabar con alguien fueron a ese centro comercial y se quedaron en el baño entonces en un momento dado una trabajadora de una de las tiendas fue al baño y se encontró a estas dos tipejas mirándola muy fijamente fue al váter hizo lo que tuviera que hacer y salió esta chica estaba embarazada entonces ellas pensaron que estando embarazada sus movimientos no serían tan rápidos entonces cuando ella se fue a ir o sea iba a ir primero a pasar a base de las manos fue a salir y las dos o sea Ir y Raquel le comenzaron a cerrar el paso y a mirarla muy seria esta mujer evidentemente se asustó sintió esa energía tan chunga y salió por patas salió corriendo y fue directamente a hablar con el de seguridad y el de seguridad entró al lavabo y dijo ¿qué hacéis? y ellas no estamos esperando a una amiga a vuestra casa salir de aquí entonces esto la policía fue a hablar pues con los implicados en este momento y efectivamente tanto la mujer embarazada como el de seguridad confirmaron que eso fue cierto que estas dos lo intentaron una vez antes entonces ahora vendría pues el tema de las condenas todo eso el juicio pero primero vamos a hablar de la ley del menor la ley del menor fue cambiada o sea en 1999 bueno el 22 de diciembre de 1999 pues se reformó fue un pleno en el congreso por 198 votos a favor en el cual la ley del menor pasaba de contemplar que una persona es juzgada como pequeña a partir de antes era a los 16 años y ahora es hasta los 18 claro ¿qué pasa? que el primer caso o sea esta ley este cambio de ley debutó con el caso que os acabo de contar o sea tú imagínate que ya de por sí esta ley es muy controvertida o sea es una ley muy complicada ¿no? porque es que claro o sea es que es complicado encima el primer caso en el que se va a aplicar esta reforma de ley es este el caso de las brujas de San Fernando claro o sea la gente estaba indignadísima porque es que además Raquel e Iria hicieron lo que hicieron en base a esta ley o sea ellas cometieron lo que cometieron a sabiendas de esta ley sabiendo que se iban a beneficiar de esto entonces es muy frustrante tanto este caso como otros muchos pero como os he comentado antes esta ley fue modificada el 22 de diciembre de 1999 y en el año 2000 todavía no había entrado en vigor entró en vigor en el año 2001 entonces entre que iban a la cárcel y no tanto Raquel e Iria los primeros meses como todavía no había entrado en vigor fueron a la cárcel estuvieron unos cuantos meses en la cárcel una cárcel de personas mayores una cárcel normal y corriente donde tuvieron que ser cambiadas de centro porque les dieron pal pelo ¿sabéis? además los policías decían que ellas cuando entraron en la cárcel no parecían para nada amedrentadas se les notaba o sea que estaban en su salsa es en plan contaba con ello contaba con que yo iba a acabar aquí ¿sabéis? o sea muy heavy o la cosa fueron condenadas a 8 años cada una de ellas y a sus familias también fueron condenadas porque consideraron que eran responsables civiles por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando pues en el núcleo familiar y fueron condenadas a pagar 250.000 euros cada uno de o sea cada familia a los padres de Clara en el caso de los padres de Raquel ellos no tenían dinero para pagar así que nunca pagaron y los padres de Iria vendieron una casa para poder pagarlo Raquel fue enviada a un reformatorio de Carabanchel y dicen que estaba en estado de shock después de haber estado un tiempo en la cárcel y en el caso de Iria ella fue enviada a un recinto en Ourense en el caso de Raquel ella se fue abriendo poco a poco y fue bastante favorable pero en el caso de Iria ella entró completamente cerrada y lo negaba todo el principio aunque finalmente sí que se abrió y pues se le puede tratar psicológicamente ella quiso seguir estudiando y estudió en este caso psicología y luego pedagogía os he dicho que como eran estas dos chicas regidas por la ley esta bueno se les condenó a tan solo ocho años de estos ocho años dentro de este correccional tan solo pasaron cinco entonces ahora mismo voy a dar mi opinión digo es mi opinión y os voy a dar los datos para que entendáis para qué sirve esta ley y lo que se intenta conseguir con esta ley pero vuelvo a subrayar es mi opinión mía personal mía mi opinión no significa que vaya a cambiar nada simplemente es lo que yo pienso entonces esta ley está enfocada por como el sistema carcelario que tenemos aquí en España que es para la reinserción en este caso de quien comete un delito pues que vuelva a entrar a la sociedad como una persona bien ¿no? entonces pues por eso se entiende que tú no eres la misma persona cuando tienes 16 años que cuando tienes 30 y pues efectivamente no somos la misma persona cuando tenemos 16 años que cuando tenemos 30 eso queda completamente claro y pues puedes cometer unos errores y unas cosas muy heavy cuando eres pequeño porque tenemos en la cabeza pues a veces serrín y luego pues nos arrepentimos y todo eso ¿no? eso está perfecto esta es una reflexión o más bien un dato que da Clara Tiscar en su podcast y es que en Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos no es ejemplo para muchas cosas pero para otras sí ¿no? pues como todos los países entonces en Estados Unidos cuando una persona más pequeña de 18 años ha cometido un acto terrible es detenido y todo eso es culpable se valora si a partir de los 16 años se le juzga como un adulto o no pero eso entra en valoración yo pienso que una persona con 16 años que ha cometido algo así pienso que no es justo tampoco cadena perpetua o sea no lo creo que no favorece porque entre otras cosas lo que pasa en Estados Unidos es que el sistema penitenciario no tiene buenos resultados porque ¿de qué te sirve llenar las cárceles? la cosa es que me parece muy injusto muy 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 injusto para las familias porque que una persona que ha cometido un acto tan atroz es que en el caso de estas dos chicas tan irreverentes tan chulitas ellas que además lo hacían completamente a posta porque sabían de la ley me parece tan injusto para los padres porque la justicia tiene que ser justa para con quien comete ese acto pero justa también para las personas que han que son las víctimas ¿no? o sea por eso es justicia tener justicia por eso cuando no hay justicia hay tanto dolor y no puedes cerrar una herida porque no hay justicia nuevamente entonces me parece de alguna forma bastante bien el que a partir de los 16 años se valore si esa persona va a pasar más tiempo en la cárcel que tienes que pasar un tiempo en el reformatorio ok pero después del reformatorio te toca la cárcel al menos un tiempecito ¿sabes? o sea al final si has cometido algo así probablemente de esta forma a los 30 ya estés en la calle a los 30 eres una persona súper joven porque es que además aquí en España una vez cumples 18 años a partir de 18 años tienes que esperar 10 años más o sea 28 y a los 28 años tú puedes perfectamente pedir que se borren tus antecedentes porque se entiende que tú ya has cumplido tu bueno lo que se tocaba lo que tú tienes que hacer para con la justicia esta es mi opinión repito yo con mis palabras no voy a cambiar absolutamente nada el congreso de los diputados no me va a escuchar en absoluto ni se va a legislar la ley Marta Caballero evidentemente claro que no simplemente estoy aquí filosofando porque realmente no estoy haciendo otra cosa y me encantaría leer vuestra opinión en los comentarios entonces dicho eso ¿qué es de estas dos chicas? ¿qué ha sido de Raquel y de Iria? bueno pues de Raquel se piensa que ella sigue bueno que está en Madrid y que está trabajando en un reformatorio pues mira ella es el ejemplo claro de todo ¿no? o sea pues bien pues qué te digo y en el caso de Iria fue súper sonado porque creo que fue en el 2017 cuando se supo que ella estaba trabajando en Oxford como psicóloga en un centro para niños muy pequeñitos en este caso y que saltó a la luz o sea salió a la luz perdón el hecho de que ella estaba ahí metida trabajando el colegio la expulsó la despidió y la denunció porque ella no entregó el registro pues de delitos que tú tienes que enviar cuando va a trabajar con esa clase de público ¿no? como ella ya tendría sus 28 años ella pudo borrar sus antecedentes entonces realmente no cometió ningún delito lo que sí que es verdad pues que este colegio la expulsó y ahora no sabemos dónde trabaja por otro lado en el caso de José Rabadán el chico que también nos estaba contando al principio en esta historia y que inspiró a Iria y a Raquel os he dicho que tenéis un documental de él donde se ve perfectamente pues que él después de o sea él es un defensor nato de los centros correccionales para chavales porque él pues estuvo en uno donde era regido o sea el director para así decirlo era un cura él es él es súper católico ahora no me acuerdo de la rama de cuál de cuál de ellas y está casado y tiene dos hijos creo y esto ya lo he hablado en alguna ocasión es en plan si tú te enteras que tu pareja de pequeño hizo algo tan bestia serías capaz de dormir tranquilo junto a esa persona por muy reinsertado en la sociedad que esté y todo eso ojo así que nada chicos tengo la voz ya fatal porque claro pensar que este caso lo he grabado dos veces en fin me voy a callar ya me voy a poner a editar este vídeo como loca porque me voy un poco justa de tiempo en fin mi vida es que mi vida es un show últimamente ya os lo conté hace poco y nada bueno deciros respecto a la voz que progreso adecuadamente pero bueno al final como sigo trabajando pues no está on point pero que está muchísimo mejor os he leído a todas no os preocupéis a todas y a todos no os preocupéis que estoy ya en manos de profesionales y todo esto o sea que tranquilos y me encantará leeros en los comentarios en referente a todo lo que hemos estado hablando y me voy a callar un mes nos vemos en el siguiente vídeo acordaros que este viernes tenéis podcast bueno y el jueves también evidentemente vídeo nuevo en el canal y ya sabéis que os como vuestra cara chau 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 chau